Hoy lunes vamos a ofrecer la coronilla a la Divina Misericordia por cada una de nuestras necesidades, por todos aquellos problemas que en estos momentos nos están afectando y que necesitamos la intervención de Dios para que a través de su mano poderosa pueda ayudarnos a resolver todos nuestros asuntos. Y también vamos a pedir en el día de hoy por los pecadores para que obtengan la gracia de la conversión y el perdón de todos sus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar, a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dénsele con la gracia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oración a Santa Faustina de Kowalska Santa Faustina, apóstol de la divina misericordia, ruega por nosotros, pecadores, y alcánzanos de la infinita misericordia de Dios, las gracias que necesitamos para ser fieles a la voluntad divina y alcanzar la eterna buena aventuranza. Amén. Gloria a Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gloria a nuestro Señor Jesucristo por su presencia y vehemencia en nuestras vidas. Gloria a Dios por ayudarnos a salir adelante y a siempre acompañarnos en todos nuestros asuntos. Amén.